...a todos los hombres que lo abandonan. Yo me digo que el nombre más difícil de una mujer es Elvira. Aunque nunca lo vuelve el hombre, es Elvira. Y el hombre lo vuelve. ¿Qué ustedes creen en ese? Esa fue una mía que yo le pido. Te vas de mirando porque eres duro y porque le temes a mi situación. Después de engañarme, me dejé así llorando, sufriendo la pena de tu falso amor. Por seguir tus sueños, yo dejé a mis manos. Y el hogar querido, donde yo nací, he sacrificado toda mi vida. Solo por tenerte a mi lado me di. Fueron tus promesas, falsos duramentos, paradas que el viento lejos me llegó. Y el hogar querido, por eso maldigo, tu infalentación. Dicen que mi muerte ya está desesperando. Porque perjudico, tu infalentación. Que soy un estorbo, que soy un estorbo, no más en tu vida. Y que ya no vivo en tu corazón. Fueron tus promesas, falsos duramentos. Palabras que el viento, palabras que el viento lejos me llevó. Fueron tus promesas, falsos duramentos. Y el hogar querido, por eso maldigo, tu infalentación. Fueron tus promesas, falsos duramentos. Y el hogar querido, por eso maldigo. Fueron tus promesas, falsos duramentos. Fueron tus triunfas, falsos duramentos. Fueron tus promesas, falsos duramentos. Voy de Salome, perdónala, perdónala, perdónala Voy de Salome, perdónala, perdónala, perdónala Sé que mi muerte la está esperando porque perjudicó tu repugnación en él Voy de Salome, perdónala, perdónala, perdónala La realidad es nacer y morir, ¿por qué llenarnos de tanta siedad? Voy de Salome, perdónala, perdónala, perdónala Voy de Salome, perdónala, perdónala, perdónala Una vacana de la vida, odia separarnos Mi Dios me cantó, no me ve llorando, mira mi maridana Voy de Salome, perdónala, perdónala, perdónala Si Salome te perdona el corazón Esa es ella, pero yo creo que va a quedar Voy de Salome, perdónala, perdónala, perdónala Sé buena y compuena Oye Salome, perdónala, perdónala, perdónala Oye Salome, perdónala, perdónala, perdónala Gracias Gracias.